capítulo 2 la teoría de la evolución y el enfoque biológico de la psicología adoptaremos el punto de vista biológico consideraremos todas las operaciones de la conciencia todas nuestras sensaciones todas nuestras emociones y todas nuestras voliciones como expresiones de adaptaciones orgánicas a nuestro ambiente un ambiente que debemos recordarlo es tanto social como físico angel 1904 sumario introducción la teoría de la evolución antecedentes charles darwin significado de la teoría de la evolución para la psicología francis halton la persona hereditaria años los test y los cuestionarios la psicología animal los primeros pasos lloyd morgan y la ley de la parsimonia el funcionalismo surgimiento y antecedentes representantes y características generales introducción recordarás que cerramos nuestro primer tema haciendo una doble constatación si por una parte reconocíamos el mérito histórico de la psicología bunciana por lo señalamos sus límites con aquella psicología experimental la psicología había dado un paso importante hacia la ciencia esto es indudable pero este paso era aún algo tambaleante y requería ser apuntalado para ello había que superar los límites inherentes a la psicología cultivada en el laboratorio de leipzig y en los otros construidos a su imagen y semejanza había que superar los límites que circunscribían su objeto y su campo de estudio la conciencia y sus contenidos mentales y había que hacerlo porque los intereses de los psicólogos no podían reducirse a un campo tan restringido los psicólogos querían comprender también la vida humana tal como se explican en su medio ambiente natural y social las leyes de los comportamientos humanos en su totalidad había que superar igualmente su método la tan cacareada introspección y había que hacerlo por muchas razones en primer lugar porque como ya dejamos señalado con ella no se podía garantizar la objetividad y la validez de los hallazgos la introspección siempre sería un método viciado por el subjetivismo pero es que además no había por qué renunciar a la psicología animal o infantil por ejemplo por el hecho de que sus sujetos no pudieran hacer introspección ni había que limitar la psicología a ser exclusiva de unos pocos sujetos privilegiados los llamados introspeccionistas entrenados para conseguir todo esto la psicología necesitaba un nuevo enfoque capaz de sacarla de la artificiosidad académica de aquellos laboratorios tan fríos y alejados de la vida misma y sus procesos un enfoque que posibilitara un estudio verdaderamente objetivo no sólo de la conciencia sino de la totalidad de la conducta humana para encontrarlo sus miradas iban a tener que dirigirse ya no sólo a alemania sino a inglaterra y no iban a ser la fisiología o la física quienes se lo proporcionasen sino la biología y la teoría de la evolución antecedentes casi con seguridad que usted vincularán la teoría de la evolución al biólogo charles darwin sin embargo importa tener presente que en la obra de este genio no surgió de la nada que sus hallazgos y teorías le fueron facilitada por una tradición larga y venida de lejos por razones obvias de espacio nos seguiremos no obstante a algunos de los precursores inmediatos de darwin omitiendo otros lejanos como podrían ser el griego anaximandro para quien la vida surge del agua y va evolucionando desde los peces a los mamíferos o el mismo lucreción romano que nos negó una panorámica evolutiva del cosmos quizá el primero a mencionar debería ser el geólogo inglés charles guiel tiene la primera mitad del siglo 19 propugno una especie de evolucionismo geológico o geología histórica que ayudó de una forma extraordinaria a la gestación de una visión evolutiva según la cual la tierra habría existido de tiempos remotísimos durante los cuales habrían tenido lugar una serie de procesos responsables del sufrimiento de los diferenciados estratos rocosos que hoy vemos a partir de un caos terrestre inicial pero será en la biología misma donde darwin encontrará el terreno más adecuado para elaborar y presentar sus teorías dos serán a este respecto sus antecesores más importantes erasmus darwin y james baptiste lamarck biólogos cuyas vidas transcurrieron en la mitad del siglo 18 y en los inicios del siglo 19 el primero abuelo de charles sostuvo nada menos que los animales de sangre caliente habían ido surgiendo a partir de un filamento viviente provisto de una cierta animalidad y cuya evolución explicaba en términos de herencia y de adaptación al medio ambiente el segundo de origen francés recogió algunas de las creencias que no ciencia de erasmus darwin y las depuró la idea lamarckiana más conocida y también más polémica fue la de la transmisión hereditaria de los comportamientos aprendidos por los organismos a lo largo de sus vidas conviene que no reduzcar el terreno estrictamente científico a los antecedentes históricos del darwinismo debe tener también en cuenta una serie de circunstancias históricas e ideológicas que favorecieron en gran medida su surgimiento y su propagación nos referiremos en concreto a las transformaciones industriales y revolucionarias que conoció europa de finales del siglo 18 y comienzos del 19 al estudio de la naturaleza y a la idea del progreso facilitados por la corriente del romanticismo a toda la filosofía idealista alemana especialmente la de hegel y schelling toda ella muy impregnada de los principios evolucionistas por mucho que esta evolución no fuese comprendida en términos biológicos sino desde la idea o el espíritu así pues nada debe sorprenderle menos que el que las teorías de darwin cuajasen en un sistema evolucionista y que este sistema fuera rápida y favorablemente aceptado en aquel ambiente ideológico y social figura 1 para muchos el establecimiento de la doctrina evolucionista es el logro científico más importante del siglo 19 de todos modos de todas las influencias convergentes hacia la validez de la misma los testimonios recogidos por darwin fueron de mayor peso específico sus predecesores inmediatos fueron su abuelo erasmus y jean bay lamarck charles darwin a charles darwin le tocó vivir a lo largo de casi todo el siglo 19 de 1809 a 1882 siendo todavía joven realizó una serie de viajes por los mares del sur que fueron de importancia básica para su vida y su obra la fauna y la flora sin olvidar los fósiles de patagonia nueva zelanda las azores etcétera le proporcionaron una abundantísima colección de animales y plantas cuyo análisis pudo llevar posteriormente a cabo en inglaterra este análisis le condujo por una parte a una constatación la perfecta adaptación de todos aquellos seres vivos a sus respectivos ambientes naturales por otra parte le planteó un problema el de la selección formulémonos esta cuestión en términos similares a los de darwin lo que éste no aceptaba a comprender era cómo la naturaleza conseguía seleccionar permitiendo la supervivencia y propagación de una serie de individuos y especies mientras toleraban y aún favorecían que otros fuesen eliminados a pesar de tener una constitución orgánica muy semejante a la de aquellos cuando se encontraba ocupado con esta problemática vino a parar a sus manos una obra del famoso tomás maltus quizá no le resulte difícil recordar que según éste el crecimiento potencial de la población animal y humana es mucho mayor que la capacidad de la tierra para facilitarles alimento de ahí concluía maltus que fuera necesario algún tipo de obstáculo que frenase a aquel crecimiento el mismo aludía en este sentido al hambre a las pestes las guerras etcétera no tardó darwin en apropiarse de estas ideas con ellas pudo elaborar su respuesta al problema de la selección veámosla los individuos de una especie varían de hecho en algunas de sus características por esta parte resulta que tanto los individuos como las especies tienen que vivir competitivamente dado que los recursos ofrecidos por la naturaleza son limitados en una situación ambiental concreta estas consideraciones le hicieron concluir a darwin que los individuos mejor dotados para la lucha por la vida logran sobrevivir al mismo tiempo que consiguen transmitir a sus descendientes las características que les han posibilitado este logro como confirmación de estas ideas bueno será que lea lo que escribe el mismo darwin he leído como distracción el trabajo de maltus sobre la población y estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que cualquiera percibe se observa con continuidad las costumbres de animales y plantas burcamente me vino la idea de que en estas circunstancias las variaciones favorables tenderían a conservarse y las desfavorables a destruirse el resultado serían la formación de unas nuevas especies en un principio darwin se guardó muy mucho de aplicar sus teorías al hombre no quería actuar precipitadamente sin embargo las conclusiones a las que llegó al respecto le llevaron a afirmar lógicamente que el hombre no es diferente de los restantes vivientes que en último término no es más que una variedad entre los antropoides el mismo escribe el hombre desciende de un cuadrúpedo peludo probablemente arbóreo en sus costumbres y habitantes del viejo mundo con otras palabras el hombre es un animal superior con un cerebro extraordinariamente desarrollado aunque todo lo que llevamos dicho puede resultar de gran utilidad para una comprensión inicial darwin y el evolucionismo es posible que usted se pregunte a estas alturas de la exposición y qué significa todo esto para la psicología y su historia en ese sentido bueno será que intentemos una síntesis de las ideas básicas del evolucionismo que repercutieron de un modo inmediato en la psicología estas serían las siguientes las especies vivientes proceden de la paulatina transformación de otras que les precedieron los miembros de cada especie y las mismas especies acaban por diferenciarse entre sí por acumulación de caracteres diferentes ante las exigencias de un medio ambiente en cambio permanente sólo logran sobrevivir los individuos cuyas características individuales les permiten una mejor adaptación tales características anatómicas y fisiológicas se transmiten a su descendencia al mismo tiempo que las de los individuos que perecen en el lucho por la existencia desaparecen junto con sus portadores significado de la teoría de la evolución para la psicología antes de desantegrar detalles más concretos es necesario hacer una advertencia y es que aunque darwin influyera en general en toda la psicología naciente esta influencia llegó a ella particularmente a través de la joyante psicología americana este hecho no es difícil de entender la razón básica que radica en el mismo clima social en el que se envuelve la vida americana usted mismo lo comprenderá si se formulan y trata de responder a la siguiente pregunta ¿los conceptos de adaptación supervivencia lucha por la vida este tren no son conceptos perfectamente adecuados para formular y expresar las experiencias de un europeo que emigra a america a fin de labrarse una nueva vida? supuesta esta advertencia una forma fácil de entender la impronta del evolucionismo en la psicología es constatar que a partir de él prácticamente se abandona el estudio de los contenidos de la conciencia y la introspección y pasan al primer plano las ideas de adaptación ajuste éxito fracaso herencia medio etcétera no dejará de reconocerse que existen algunas diferencias entre el hombre y el animal pero en cualquier caso todo órgano capacidad o facultad sea del uno o del otro interesarán únicamente en cuanto puedan tener una función adaptativa respecto al medio ambiente es decir para la gran mayoría de los psicólogos post darwinianos todo lo que tiene o es un organismo humano o animal inteligencia o mano idea o afecto tiene una función fundamental adaptar el organismo al medio ambiente a fin de ser más concretos podemos decir que este enfoque fundamental va a proporcionar unas perspectivas y unos horizontes más amplios que van a posibilitar importantes y nuevos campos de investigación psicológica la psicología diferencial el estudio de los rasgos psíquicos que diferencian a un individuo o grupo de individuos no olvide al respecto que según darwin el punto de partida de la selección en la lucha por la vida es la aparición de caracteres individuales diferenciadores la controversia herencia medio la importancia concedida al medio ambiente y a sus exigencias respecto al organismo conduce al estudio del aprendizaje de la adquisición de los hábitos y formas de conducta al proponer una definición objetiva del instinto de los animales darwin se constituye en iniciador de las modernas teorías del instinto básicas para entender la importante problemática psicológica de la motivación sin darwin sería difícilmente comprensible el auge de la psicología animal entendida ésta como una psicología al servicio de la psicología humana una tal psicología animal se funda en una de las ideas básicas del evolucionismo entre el animal y el hombre no existen diferencias de grado hay una continuidad entre sus comportamientos a forma de resumen podríamos decir a partir de darwin la psicología pasó a ser considerada como una ciencia biológica en realidad la psicología de Fechner, Bund, Titchener, etc. venía a ser más bien una ciencia relacionada con ciertos problemas filosóficos es cierto que aquellos psicólogos lograron demostrar que la experimentación y medición eran también posibles en psicología pero esta psicología se reducía a los contenidos mentales de la conciencia que la psicología pudiera ser una ciencia biológica relacionada con las características de los hombres y de los animales que eran esenciales para la adaptación y la supervivencia dio una nueva dirección a la investigación psicológica Cuffer y Apley en resumen para asentar y reforzar los cimientos de la psicología de Bund fue necesario sacarla de los laboratorios y extenderla a animales y niños basándose no solo en la introspección subjetiva y limitada de esto se encargó la biología Charles Darwin no partió de cero para elaborar su teoría de la evolución en la antigua Grecia tuvo precursores como Anaximandro y luego en Roma con Lucrecio más próximos le fueron C.H. Lyell y sobre todo su propio abuelo Erasmo Darwin y J.B. Lamarck biólogos ambos de finales del siglo XVIII y principios del XIX Las circunstancias históricos sociales de ese periodo el romanticismo y el idealismo alemán y hasta la revolución industrial que se opera se vieron influidas por ideas evolucionistas de tipo no biológico y abonaron el terreno a las doctrinas de Darwin Anilizando el material recogido en sus viajes animales, plantas y fósiles Llega al planteamiento y la deselección que va efectuando la naturaleza permitiendo que sobrevivan unas especies o individuos dentro de ellas cuyas capacidades para sobrevivir se transmiten según las observaciones de Malthus Tras la larga maduración dejó establecido que tal criterio es aplicable a la especie humana La doctrina de Darwin fue decisiva en la psicología Con ella se abren nuevos campos de investigación psicología como psicología diferencial herencia en medio aprendizaje motivación y psicología animal Francis Galton La persona Sería un primo de Darwin Francis Galton el introductor del nuevo enfoque biológico en la psicología A pesar de su importancia seremos breves en nuestras consideraciones sobre su obra y su persona a fin de no resultarle reiterativos ya que su genialidad hace que sean varias las disciplinas psicológicas que tengan que comenzar dedicándole una mínima exposición como es, por ejemplo el caso de la psicología diferencial Galton que vivió en clina época victoriana 1822-1911 no fue como los primeros psicólogos alemanes un psicólogo profesional dotado de una gran fortuna familiar y una no menor inteligencia cultivó las ciencias más diversas medicina, matemáticas, arqueología, geología, geografía astronomía, biología y antropología tan pronto está en África haciendo geografía física como en España observando un eclipse de sol sus intereses van desde la eugenesia hasta las cartas meteorológicas su ingenio es tan fecundo como activa su curiosidad descubre el anticiclón y es el primero en aplicar un cuestionario en psicología al enfrentarse con los problemas psicológicos lo hizo desde unos puntos de vista y unos criterios bien distintos a los de los psicólogos alemanes a Galton no le preocupaba en absoluto la problemática artificiosa de sus laboratorios su opción a favor de los principios biológicos de la adaptación y la evolución le condujo a una actitud utilitaria y a un enfoque favorable a la aplicación de la psicología al progreso de la vida humana en pocas palabras Galton quiso y consiguió una psicología útil para la vida y el progreso y no del laboratorio o si usted lo prefiere una psicología en la que el laboratorio fuera únicamente una estación de paso pero nada más figura 2 para Descartes existía una diferencia esencial entre el hombre y los animales hereditarios el interés utilitario y la fe de Galton en el progreso le indujeron a plantearse el problema de la eugenesia y a través del mismo a revisar el problema de la herencia de los rasgos psíquicos o mentales a esta tarea dedica su obra más conocida Hereditariaños Genio Hereditario en ella investiga con un método genealógico y biográfico en las familias de personas excepcionales con el propósito de demostrar que las cualidades de estos genios se encuentran casi siempre en sus antepasados sin que sea posible explicarlas por la mera influencia del medio ambiente con este fin se adentra y lo decimos a título de simple ilustración en los árboles genealógicos de Vash de algunos lores de la corona inglesa de ciertos majestados del tribunal supremo etc según Galton abriga pruebas suficientes para sostener la teoría del genio hereditario de los casos por el estudiados se deduciría que el 48% de las veces los grandes hombres provenían de antepasados ilustres así pues en la controversia herencia medio Galton se decide sin ambigüedades y claramente por el polo de la herencia hoy 100 años después usted y nosotros tenemos datos suficientes para no identificarnos por completo con Galton esto está fuera de toda duda ahora bien dejemos las polémicas y tratemos de ver las cosas históricamente en este sentido lo realmente importante es lo que Galton incorpora a la psicología con sus estudios piense en el método biográfico y en el basado en la historia familiar en la controversia herencia medio importante no solo por sus aspectos teóricos sino por la multitud de estudios empíricos sobre gemelos niños salvajes y razas que suscitó en la importancia atribuida en las variaciones psíquicas y físicas que se dan en la raza humana es decir en las diferencias individuales humanas piensen finalmente en el sentido utilitario y práctico que Galton pretendió conferir a sus investigaciones Galton que creía en la mejora de la raza humana por algo fue el fundador de la eugenesia pretendía servirse sus resultados presuntamente favorables a la herencia y a la biología en este sentido se trataba nada menos de seleccionar a los individuos mejor dotados a fin de conseguir hombres excepcionales en el futuro quizá no esté usted de acuerdo con estos procedimientos y fines selectivos humanos sin embargo la gravedad de este problema no debería hacernos olvidar algo fundamental para la psicología esta le debe a Galton el interés por lo práctico lo útil lo aplicado y es que Galton tuvo mucho de técnico de ingeniero de la psicología los test y los cuestionarios así como Bunt y los Buntianos se dedicaron a investigar la mente y la conciencia humana en general Galton se interesó preferentemente en el hecho de que los individuos presentan una gran gama de variaciones para él el estudio de estas variaciones o diferencias dos son los instrumentos requeridos test que pongan de relieve las diferencias individuales y métodos estadísticos que ordenen y analicen los datos cuantitativos derivados de dichos test Galton elaboró ambos tipos de instrumentos y los dejó prácticamente establecidos en psicología hasta el punto que algunos lo consideran el padre del test mental 1 en esto se diferencia del experimento típico del experimento de los laboratorios Buntianos en el cual está orientado no a los rendimientos cuanto a los procesos como tales ni que decir tiene que los test arraigaron pronto ante los psicólogos al fin y al cabo eran el instrumento con que iba a poder responder a las demandas de una sociedad en pleno despliegue de sus fuerzas productivas y que como tal estaba mucho más interesada por saber las capacidades y rendimientos de los individuos que los procesos mediante los cuales estos individuos llegaban a dichos rendimientos Galton se valió también de los medios estadísticos recurrió a la curva de probabilidad ordenando sus casos en escalas y creó un procedimiento de representación gráfica que establecía en forma cuantitativa el grado de relación entre dos variables obteniendo de esta forma el por el mismo llamado índice de correlación queremos acabar nuestra exposición sobre Galton aludiendo a sus famosos trabajos sobre las imágenes mentales y la asociación el significado histórico de este último radica en haber sido el primer intento de aplicación del método experimental estrictamente hablando a los problemas de la asociación utilizó 75 palabras estímulos las escribió en papeles y las guardó luego entre páginas de libros hasta olvidarlas llegado a este punto Galton volvía a cada palabra y registraba las dos primeras ideas o imágenes que se le ocurrían al mismo tiempo que anotaba el tiempo invertido en ambas asociaciones es importante constatar que y en esto corrobora las teorías psicoanalíticas con frecuencia dichas asociaciones contenían recuerdos de la vida pasada y en especial de la infantil conocido este método por Wundt no tardó el mismo en apropiárselo y ponerlo en práctica en su laboratorio de Leipzig debemos constatar igualmente la importancia histórica de los trabajos de Galton sobre la imagen mental que en realidad suponen la primera aplicación sistemática del cuestionario a la investigación psicológica en dichos cuestionarios Galton pedía por ejemplo al sujeto del experimento piense en algo concreto por ejemplo en la mesa del desayuno y observe cuidadosamente la imagen que surge ante sus ojos del espíritu es interesante recordar que con cierta sorpresa Galton se encontró con que los sujetos no siempre eran capaces de tener imágenes claras y exactas pero aún le sorprendió más al aristócrata e intelectual Sir el comprobar que las imágenes más vivas y nítidas no se encontraban entre sus colegas de ciencia fortuna y clase sino entre las personas sencillas prescindiendo de los para él sorprendentes resultados lo realmente fundamental es que los métodos utilizados en la investigación fueron luego vastamente aplicados en los laboratorios alemanes y americanos en definitiva que Galton es un hombre importante en la historia de la psicología por haber iniciado a ésta en los problemas y en los métodos fundamentales en que iba a debatirse en los años posteriores aprovecharemos este lugar para citar el nombre de James McKean Cattell 1860 1944 considerado por algunos como el continuador de Galton al menos en cuanto fue quien puso en circulación el término test constituyéndose en uno de sus más entusiastas discusores y ya que hablamos de test añadiremos que en 1896 Binet sentaría la test de que los sujetos humanos había que diferenciarlos por su inteligencia consecuentemente el mismo en 1904 y junto con Simón empieza a constituir sus famosas escalas de inteligencia y pruebas de medición de las facultades superiores humanas inmediatamente serían traducidas y adaptadas en USA por Lewis Thurman los test iniciados por Galton y continuados por Cattel recibirían su espaldarazo definitivo en resumen otro gigante del enfoque biológico de la psicología fue Francis Galton cuya obsesión fue aplicar la psicología al progreso y a la vida humana el sentido utilitario lo lleva a plantearse el problema de la eugenesia y el de la herencia y los rasgos psíquicos o mentales llega incluso a propugnar la selección de hombres especiales para conseguir la humanidad ideal en el futuro en la disputa influencia del medio herencia Galton se inclina por la herencia muchos consideran a Galton como padre del test mental instrumento valioso para determinar la capacidad o rendimiento de un individuo en un campo determinado utilizando los medios estéticos llegó a establecer el índice de correlación y realizó trabajos importantes sobre imágenes mentales y asociación sus métodos en este campo fueron adoptados por el propio Wundt en su laboratorio aplicó por primera vez y de forma sistemática los cuestionarios a la investigación psicológica continuadores de la obra de Galton fueron Cattel en Estados Unidos como propagador de los test que tanto sirvieron a Binet en Francia para la elaboración de sus escalas de inteligencia que lo adoptó Louis Thurman en USA La psicología animal Los primeros pasos Para poder comprender el influjo decisivo de Darwin en el establecimiento de la psicología comparada a animal es necesario remontarse a la problemática de fondo sobre la cual incidió a este respecto la teoría de la evolución En realidad dicha problemática se remonta hasta Descartes quien logró asegurar un lugar de privilegio al hombre a costa de establecer una discontinuidad insalvable entre el organismo humano y el resto de la escala de los seres vivos El ser humano se distinguiría esencialmente del resto de los vivientes Según el filósofo francés la conducta de los animales se explicaría solo en función de la materia mientras que la del hombre necesitaría además un segundo principio la conciencia Al margen de los problemas filosóficos de fondo implicados en esta distinción el hecho es que la misma supuso un freno para algunos de la esencia y en concreto para la psicología animal En este ámbito concreto dicho freno es superado definitivamente mediante las teorías darwinianas lo cual es fácil de entender si tenemos en cuenta que una de sus hipótesis básicas es la de la continuidad evolutiva entre todos los seres vivos incluido el hombre Así lo cierto es que a partir de dicha hipótesis en la misma Inglaterra y casi contemporáneamente a Darwin comienza a desarrollarse sistemáticamente una psicología animal Toda aquella psicología animal estaba animada por una empresa común la búsqueda de las facultades mentales del hombre en los animales se abrigaba la esperanza de encontrar en estos el mismo tipo de facultades mentales superiores aunque por supuesto en menor grado El historiador de la psicología Peters escribe certeramente a propósito de este clima psicológico surgido alrededor de la figura de Darwin se trata de una tendencia evolutiva que sirve para humanizar a los animales y aún añadiría él y para embrutecer al hombre a fin de ser más concretos podemos decir que en cierta manera el iniciador de esta corriente psicológica fue el mismo Darwin quien en 1832 publicó su Expression of Emotions in Men and Animals manifestación de las emociones en el hombre y los animales donde aportan no siempre con rigor científico abundante material sobre semejanzas existentes entre el hombre y los animales inferiores a él Figura 3 John Dewey es considerado como fundador de la psicología funcional si bien se trata de un movimiento con claros antecedentes en diversos países y autores europeos Por ser quizá la figura más representativa de aquella psicología animal presentaremos a George John Romanes Darwiniano ortodoxo quien en la década siguiente publica una serie de obras sobre la inteligencia el pensamiento y el lenguaje de los animales Los escritos de Romanes ejemplifican al máximo las virtudes y defectos de dicha corriente Por una parte el hincapié puesto en la ya citada continuidad entre el hombre y los animales por otra la debilidad metodológica debilidad que acabó por llevarla a un verdadero callejón sin salida Se preguntará con razón acerca de lo que queremos significar con esta expresión pues simplemente que aquellos psicólogos se apoyaban casi únicamente en alegorías en historias anecdóticas y en observaciones cotidianas las cuales por bien hechas que estén y sin duda algunas de ellas lo estaban nunca pueden servir de base y fundamentos científicos Desde luego que toda obra de historia de la psicología deberá hacerse eco de nombres como Romanes y con él Carus Luboc Cobbhaus Jerkes etc Pero este eco deberá tener una doble resonancia la del reconocimiento de haber sido los iniciadores de una rama básica para el progreso de la psicología pues no en vano muchos de nuestros conocimientos psicológicos se basan en la psicología animal y al mismo tiempo la de la constatación de haberle iniciado con un método falso pues la ciencia no avanza con las simples anécdotas sobre la vida social de los insectos ni con las observaciones del comportamiento cotidiano de los perros o los caballos que es lo que hacían estos psicólogos sino con la observación controlada de unas variables o unos factores bien identificados Lloyd Morgan y la ley de la parsimonia algo de esto es lo que animaba a Combo y Lloyd Morgan 1852 1936 cuando ya en la década de los 80 se dedicó a una investigación más rigurosa prescindiendo de las curiosas anécdotas que romanes y sus colegas aportaban en favor de la existencia de una mente inteligente en los animales Morgan era consciente de que el establecimiento de una ciencia del comportamiento animal exigía un trabajo de investigación incontrolado independientemente de que este trabajo se llevase a cabo en el medio natural o en el laboratorio sin embargo quizá careciésemos de razones suficientes para aceptar a este psicólogo inglés si sus observaciones no lo hubiesen llevado a formular su famosa ley de la parsimonia o parquedad llamada también canon de Lloyd Morgan dice así en ningún caso podemos interpretar una acción como el resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior si puede interpretarse como el resultado del ejercicio de otra facultad que está situada más abajo en la escala psicológica la persecución desde el principio en los psicólogos de entonces fue enorme en alguna manera ativaron que una aplicación consecuente del mismo podría sacar la psicología animal del callejón sin salida en que se había metido con otras palabras la aplicación del canon de Lloyd Morgan podría suponer la superación del antropomorfismo que dominaba en esta psicología y que le cerraba el paso hacia la fecundidad científica aquí viene ahora a hablar de antropomorfismo la razón la razón es clara porque el antropomorfismo consiste en la adjudicación de características y facultades humanas a los animales o a los objetos y a los dioses cosa que hacían aquella pléyade de psicólogos cuando a partir de la semejanza de ciertos comportamientos animales y humanos concluían que las abejas los perros o los caballos poseían inteligencia ya el mismo Morgan se dedicó a superar este antropomorfismo mediante la aplicación de su principio a la solución de problemas que observaba llevaba a cabo su perro nos referimos por ejemplo al sencillo hecho de que éste lograba escapar de su patio introduciendo la cabeza bajo el picaporte de la puerta para luego levantarlo o bien un romanés pongamos por caso con una buena lógica antropomórfica y basándose en una observación superficial hubiese concluido aproximadamente que el perro de Morgan había levantado el picaporte guiado por una serie de razonamientos inteligentes esto es precisamente lo que no admitía loito Morgan quien creía que esta conclusión era gratuita gratuita porque no era necesario acudir a inteligencia o razonamientos para explicar una conducta que era perfectamente explicable por un proceso de condicionamiento hoy día sabemos con certeza que Morgan tenía razón que toda solución de problemas por parte del perro no es otra cosa que un hábito aprendido por condicionamiento que para explicar dicha conducta no es necesario apoyarse en el pensar o en el razonar sino que basta tener en cuenta los procesos psicológicos inferiores el condicionamiento sería uno de tales procesos inferiores liberada de su carácter anecdótico y antopomórfico la psicología animal se convirtió en un capítulo fundamental de la psicología científica en realidad los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX son años de una proliferación extraordinaria de laboratorios dedicados al estudio experimental de la conducta animal estudio que se considera un paso necesario para la comprensión científica de la conducta humana bástenos al respecto por el momento pero recuerde que cuando en temas sucesivos tenga que haberselas con aquellos grandes psicólogos que fueron Zordai Pavlov Watson Kohler Kofka etc tendrá que situarlos históricamente en este contexto todos estos psicólogos y con ellos los conductistas en general partían del principio de Morgan es decir comenzaban el estudio de la conducta humana desde abajo desde sus procesos más simples desde los procesos conductuales que el hombre tiene en común con los animales si a esto añade que el estudio de los animales en laboratorio permite un mayor control objetivo de las condiciones no tardará en comprender por qué la psicología animal llegó a convertirse en el paso necesario previo que hemos mencionado el funcionalismo surgimiento y antecedentes John Dewey 1858-1952 es considerado como el fundador del funcionalismo oficial su histórico y famoso artículo el concepto de arco reflejo en psicología publicado en 1896 constituye el punto de parada del funcionalismo con movimiento psicológico definido se trata de un artículo polémico donde Dewey ataca el elementalismo y atomismo que a la sazón imperaban en la psicología científica académica y oficial dominada excesivamente por el servilismo hacia los principios de Bund y de Titchener el ataque sin embargo no va dirigido contra la sensación o la idea simple que eran los elementos que a modo de átomos constituyen los contenidos de la conciencia en la psicología de Bund y Titchener el elemento o átomo atacado es el arco reflejo según Dewey el nuevo reducto del atomismo en la psicología una vez que las críticas de William James y otros habían demostrado que las sensaciones carecían de realidad como partes de la conciencia por muy claro y determinante que sea Dewey en su artículo el impacto de este solo se explica si se analiza el contexto histórico psicológico en que se escribió no nos detendremos en describirlo pues usted ha sido ya informado sobre él a lo largo de este capítulo en definitiva se trata del carácter artificioso de la psicología de Bund Titchener de su convencionalismo de sus estrecheces y limitaciones de su incapacidad para recoger la problemática de la vida vida que no es otra cosa que actividad cambio y proceso continuo en aquel ambiente el ataque de Dewey contra el atomismo y el inventarismo fue escuchado e interpretado como una especie de requiem por la psicología que los avalaba podemos decir que con el famoso artículo se iniciaba la primera resistencia organizada y sistemática contra Bund y Titchener contra la conciencia y la introspección al mismo tiempo de esta primera resistencia surgiría la primera escuela de psicología típicamente americana la cosa no podía acabar de otra manera no podía ser de otra forma porque mientras los laboratorios de inspiración Bundtiana Titcheneriana se aferraban a excluir de sus investigaciones cualquier problemática ajena a sus principios iban surgiendo como setas otros psicólogos no del todo conformes con estos y que se dedicaban intensamente a la investigación de otras áreas que hoy nos parecen de evidente relevancia psicológica en efecto en norteamerica mientras que Titchener se empeñaba en imponer la ortodoxia Bundtiana Cattel mantenía vivo el interés por las diferencias individuales y Zordank iniciaban sus experimentos de laboratorio con gatos por de parte G. Stanley Hall a pesar de haber sido discípulo de Bundt en Leipzig manifestaba su entusiasmo por la psicología genética y evolutiva y todo ello sin olvidar el precedente de William James el gran psicólogo de Harvard de gran influjo en el pensamiento y vida cultural americana quien ya había expresado sus reservas respecto a Bundt y Titchener por los estrechos marcos de su psicología piensen por lo demás que estos casos solo ejemplifican una dirección general en América era unánime el sentimiento de que el cometido del psicólogo no se podía constreñir a la discreción del contenido de la conciencia por esto la actividad psicológica americana se entregó enseguida al movimiento funcionalista y es que existían ya tendencias en condiciones de cristalizar alrededor de una formulación que las habría de unificar y justificar teóricamente sin embargo hemos de constatar que no solo era América el lugar donde la ortodoxia Bundtiana no acababa de lograr su predominio así en Alemania la psicología del acto de Brentano tan opuesta al enfoque estático de Leipzig ganaba muchos adeptos para sí en Francia la psicología clínica se prestaba igualmente al funcionalismo en Inglaterra recuerda Galton y la psicología animal pero es que además Ward y Stout aunque desde una perspectiva algo filosófica promueven también un tipo de psicología no estática ni de contenido de conciencia sino dinámica y que considera al yo y la conciencia desde la perspectiva de la actividad hacemos esta contratación porque cuando el movimiento funcionalista se puso en marcha en Chicago tras el artículo de Dewey no dudó por su parte en reconocer estas anticipaciones de sus doctrinas precisamente para indicar que su enfoque no era algo arbitrario sino que había sido seguido ya por muchos otros psicólogos serios tan convencidos como ellos de que las restricciones metodológicas de la escuela introspeccionista eran convenciones artificiales representantes y características generales cuando Dewey escribió su artículo sobre el arco reflejo hacía ya dos años y era profesor de filosofía en Chicago a cuya universidad había llegado el mismo año que James Rowland Angel 1869 1949 director del recién fundado departamento de psicología la conjunción de intereses de ambos maestros fue decisiva para que la universidad de Chicago se convirtiera en un importante centro de estudios psicológicos y en sede de una nueva escuela de psicología el funcionalismo aparte del artículo citado el nacimiento de esta escuela se debió también al apoyo que le otorgó Angel quien antes los ataques de Titchener en 1828 además de bautizar propiamente al funcionalismo contrapoyéndolo a su escuela el estructuralismo Adewin aceptó el reto hecho a su colega pasando a convertirse en el líder del nuevo movimiento este liderazgo es tanto más implicable por cuanto el mismo Tewin abandonó enseguida los problemas psicológicos para dedicarse a la educación a las ciencias sociales y políticas y a la filosofía en el hecho de que el funcionalismo acabase por identificarse con Chicago tuvo una gran influencia el apoyo de G. H. Miet y A. W. Moore del departamento de filosofía pero como Dewey también interesados en la psicología igual que C. H. H. Yud 1873 1946 director de la escuela de educación pocos años después de la marcha de Dewey de Chicago manifestó un gran interés por el nuevo enfoque psicológico así resultó que a pesar de haber hecho su doctorado en la vieja escuela de Leipzig su obra Psychology publicada un par de años después de su llegada a Chicago se cita a veces como uno de los mayores exponentes del enfoque funcionalista Angel que siempre fue un gran maestro capaz de provocar el entusiasmo por sus planteamientos y perspectivas permaneció en Chicago dirigiendo el departamento de psicología durante 26 años para pasar más tarde a la universidad de Yale de la que llegó a ser su presidente fue entonces cuando Harvey Carr 1863 1955 el tercer gran funcionalista el segundo que obtuvo el doctorado en psicología en Chicago tomó el relevo como jefe de departamento continuando allí la labor que había comenzado Dewey y Angel Tras esta panorámica del surgimiento histórico del funcionalismo pasaremos a analizar mínimamente su ideario y contenidos antes sin embargo no olvide algo que es básico la influencia del evolucionismo pero no solo la del evolucionismo también la del pragmatismo no es este una vez más el lugar para hacer una exposición detallada del mismo pero sepa al menos que el pragmatismo es la escuela filosófica más típicamente americana representada especialmente por CHS Pierce pero también por Dewey y James y que como tal insiste sobre todo en los aspectos utilitarios y prácticos de la vida para ella las cosas son por lo que sirven y la verdad es una simple función de la utilidad dicho esto comprenderá perfectamente por qué es la escuela filosófica más típicamente americana conocemos ya el aspecto negativo e iconoclasta del funcionalismo su rechazo de la introspección y la conciencia cuál es su programa positivo cuál es el enfoque que ofrece como alternativa así podríamos sintetizarlo el funcionalismo es ante todo una psicología desde la perspectiva del ajuste o adaptación del organismo a su medio ambiente la conciencia surge evolutivamente al servicio de un propósito biológico en concreto para resolver los problemas que el organismo afronta sin éxito con sólo sus hábitos todo esto vale de la inteligencia de las sensaciones voliciones emociones etcétera es decir en lugar de estudiar las estructuras y contenidos mentales la vida humana es considerada por el funcionalismo como parte del proceso biológico de cambio y adaptación el funcionalismo defiende una actitud abierta hacia la psicología aplicada la psicología educativa o pedagógica la industrial la clínica la higiene mental es con natural con el interés de los resultados prácticos por los aspectos sustitutarios el funcionalismo estudia las actividades psíquicas y humanas en general los procesos pero entendidos como operaciones y no como contenidos y estructuras estáticas su enfoque es dinámico el funcionalismo es enemigo del atomismo del elementarismo opta por las totalidades sabe que la separación entre estímulos y respuestas es artificial porque la respuesta altera a su vez a los estímulos ya lo dijo Dewey en su artículo citado no tiene razón de hacer la distinción entre el proceso estimulativo y respondiente pues ambos son dos aspectos de la única realidad que no es otra cosa que la actividad psicológica como tal el funcionalismo estudia la mente pero dentro del cuerpo y en consecuencia se preocupa del sustrato fisiológico ahora bien entiéndase esto en el sentido de que considera lo físico y lo psíquico como dos aspectos igualmente de la misma realidad por lo demás el funcionalismo no se mete en especulaciones acerca de la problemática cuerpo-alma no podemos acabar nuestra exposición del funcionalismo sin dejar constancia de que sus líderes no dejaron nunca de manifestar su resistencia a ser considerados como una escuela con sus principios dogmáticos más o menos intocables y no les falta ver la razón en alguna manera porque por muchos principios teóricos funcionalistas que enumeremos siempre habrá que contar con uno supremo a cuya luz todos los restantes son relativos la ausencia de tabús académicos y doctrinarios el funcionalismo está siempre presidido por el sentido común por la apertura a los hechos y los experimentos por el desconocimiento de los dogmatismos por esto quizá hubiera sido más conveniente y adecuado hablar de movimientos funcionalistas que de escuela funcionalista un movimiento que desempeñó una función muy importante dentro de la historia de la psicología sobre todo de la psicología americana el funcionalismo habría representado el inicio del abandono de la conciencia de la introspección de las realidades conductuales no materiales por otra parte hubiese preparado de un modo irreversible el paso al conductismo como enfoque psicológico dominante en el ámbito de la psicología contemporánea yendo a caballo de ambos enfoques no ha de extrañarnos en absoluto que el funcionalismo se superponga en el tiempo a uno y a otro muchos de sus representantes se formaron en la escuela buntiana y al mismo tiempo coexistieron y coexisten aún con las grandes figuras del conductismo esto último nos da pie a otra serie de consideraciones no menos importantes con frecuencia al hablar del funcionalismo parece que uno se refiere únicamente a un grupo de psicólogos representados sobre todo por Dewey Angel Carr y Jude los cuales conocieron su mayor vigencia en los últimos años del siglo XIX y en los primeros 15 del 20 de nuevo hemos de decir sin dejar de ser correcto no lo es totalmente y no lo es porque el funcionalismo sigue vivo y vigente igualmente en nuestros días desde Dewey hasta hoy el funcionalismo no ha dejado de estar representado por psicólogos importantes E.E. Robinson M.C. Josh Iriam McKenney Melton Walters Underwood el mismo Woodward etc son nombres que usted tendrá ocasión de encontrar citados frecuentemente en textos y manuales de psicología y que son el mejor testimonio de que el funcionalismo no ha dejado de existir este hecho se debe a que el funcionalismo no es una escuela cerrada sino un movimiento dispuesto a hacer suyo cualquier aspecto de otra teoría el funcionalista es tolerante pero con una tolerancia que pasa por la crítica situada en la experimentación como escribe Hilgard los problemas ante los cuales el funcionalista es tan tolerante pasan a formar parte de su ciencia cuando han sido traducidos a una forma experimental en resumen a partir de Darwin empieza a desarrollarse la psicología animal buscando las facultades del hombre en los animales y esperando hallar en estos el mismo tipo de facultades superiores aunque en menor grado entre los primeros cultivadores de la psicología animal aparte de Darwin merecen destacarse Romanes Carus Luke Kock Hophouse y Jekers entre otros la investigación de estos hombres se realizó con método falso ya que se redujo a sus observaciones y lo meramente anecdótico si Lloyd Morgann inició la investigación más rigurosa y sus observaciones se plasman en la ley de la parcimonia o parquedad que supuso la superación del antropomorfismo y que la psicología saliera del callejón en que se había metido G. Dewey con su artículo sobre concepto del arco reflejo en psicología es el punto de arranque del funcionismo que supone una reacción contra Bund y Kitchener y los conceptos de introposición y consciencia continuados de su obra fueron hombres de tanto prestigio como Angel Harvey Carr etcétera el funcionalismo estudia la mente sin olvidar el sustrato biológico opta por las totalidades en contra del atomismo y considera las actividades psíquicas como operaciones nunca como contenidos su actitud es abierta a la psicología aplicada y prescinde de la problemática alma-cuerpo el funcionismo perdura por ser una escuela abierta que acepta principios teorías o aspectos de estas no sin someterlos a crítica y experimentación la psicólogica y experimentación la psicólogica Gracias.